Carrectes Ella de mí no se esconde, le mando mensajes y pregunta ¿Dónde la tengo pegada? Su cintura roce delante de su man, me desconoce Ella de mí no se esconde, le mando mensajes y pregunta ¿Dónde la tengo pegada? Su cintura roce delante de su man, me desconoce Que si tu amiga te pregunta si me habla, tú dile que no Dígalo mi amor, si tu amiga te pregunta por mi número, tú dáselo Las como a las dos, si tu novio te pregunta si me habla, tú dile que no Dígalo mi amor, si tu amiga te pregunta por mi número, tú dáselo Las como a las dos Las como a las dos Te trajo un gallo fino, baby, préndelo Ese booty tan lindo parece New York Te miro a los ojos y me pongo loco Como me gusta tu perro, cabrón Me gusta cuando me baila, baby, traes pantalón Está el día lluvioso y me pone un calorón Ella de mí no se esconde, le mando mensajes y pregunta ¿Dónde la tengo pegada? Su cintura roce delante de su man, me desconoce Ella de mí no se esconde, le mando mensajes y pregunta ¿Dónde la tengo pegada? Su cintura roce delante de su man, me desconoce Vente y pégamelo mi amor, me gusta como lo hueles hoy Vente y si no quieres me voy y no te vuelvo a rogar mi amor Las como a las dos Te trajo un gallo fino, baby, préndelo Ese booty tan lindo parece New York Te miro a los ojos y me pongo loco Como me gusta tu perro, cabrón Me gusta cuando me baila, baby, traes pantalón Está el día lluvioso y me pone un calorón Ella de mí no se esconde, le mando mensajes y pregunta ¿Dónde la tengo pegada? Su cintura roce delante de su man, me desconoce ¿Dónde la tengo pegada? Su cintura roce delante de su man, me desconoce Me desconoce Luis Cruz Dímelo Oliva Mami yo no te puedo perder, día a día a día yo te buscaré ¿A dónde sea yo te encontraré? Así que baby dime que le vamos a ver Dímelo Oliva 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 Dímelo Oliva